Caso Belice. ¿Por qué fuimos a votar y qué sigue ahora? ¿Por qué fuimos a votar? A finales del siglo XVIII, España otorgaba a Inglaterra la autorización de explotar el palo de tinte, en dos concesiones al norte del territorio de Belice. Las concesiones eran muy restringidas y puntuales. Eran exclusivamente para la explotación maderera, y no otorgaban ningún tipo de soberanía sobre los territorios concedidos. Ni siquiera se les permitía la construcción de edificaciones formales. Pero a medida que el tiempo transcurrió, Inglaterra fue invadiendo metódicamente el resto del territorio de Belice. Casi un cuarto de siglo después de la independencia de Guatemala, en 1840, ésta se encuentra con un escenario en donde Inglaterra se ha establecido a sus anchas, y ha invadido territorios que quedaban claramente fuera de las concesiones del siglo XVIII. Se han amatizado de toda la porción de tierra comprendida entre los ríos Sibún y Sarstún, de la porción poniente de Belice que colinda con el norte de Petén, y del territorio insular y marítimo. En 1850, Guatemala emite el Decreto número 49, que reivindica sus derechos sobre la totalidad del territorio de Belice, tanto los territorios concedidos, como los territorios invadidos. Posteriormente, Guatemala luchó por todos los medios para recuperar sus territorios. Intentó la vía de la diplomacia y casi llega a la alternativa de la fuerza en 1976. Y por su parte, Inglaterra hizo todo lo posible para salirse con la suya, ignorando la reclamación guatemalteca, ofreciendo sobornos para que esta reclamación terminara, incumpliendo tratados, e incluso estar dispuestos a usar la fuerza de ser necesario, a semejanza de las Malvinas. Belice declaró su independencia en 1981, pero el problema es que era una nueva nación asentada en territorio ajeno. Por lo que Guatemala jamás reconoció el territorio de esta nueva nación, sino que mantuvo su reclamación sobre el 100% del territorio de Belice. En las consultas populares de 2018 y 2019, tanto Belice como Guatemala, aceptaron la vía de la Corte Internacional de Justicia, lo cual será definitivo e inapelable. Finalmente Guatemala se encuentra en un camino pacífico en busca de solucionar este problema. Pero el camino recorrido no ha sido nada fácil, y ha estado cubierto de injusticia y prepotencia, e incluso de sangre. Jamás nos vamos a olvidar del inocente niño Julio Alvarado, uno de los más de 10 aldeanos abatidos por el ejército beliceño, por el delito de ser guatemalteco y haberse pasado unos metros de la frontera imaginaría que ellos defienden. Guatemala cuenta con un caso muy sólido, con argumentos que no pueden ser ignorados por una corte seria. Por eso, es vital no bajar la guardia en este momento, porque del plato a la boca se puede caer la sopa. Hay que recordar que, por un lado, el pueblo beliceño ha sido educado por generaciones creyendo que tienen derechos sobre el territorio que ocupan. Y por otro lado, es lógico pensar que Inglaterra, que aún mantiene intereses e influencias sobre Belice, intentará encaminar a la corte para que dictamine en contra de Guatemala, valiéndose de diversas artimañas e influencias, siendo consecuentes a su eslogan, no devolveremos ni una pulgada. Nuestro deber como ciudadanos guatemaltecos, es mantenernos informados, vigilantes y participativos. ¿En manos de quién estamos? Nos hemos puesto en las manos de la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945 en La Haya, tercera ciudad más grande de Holanda, después de Ámsterdam y Rotterdam. Esta es la instancia a la cual acuden las naciones para resolver sus conflictos internacionales, como el caso de la controversia territorial y de delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, el caso de la controversia de delimitación marítima entre Chile y el Perú, y el caso de la controversia sobre la negociación marítima entre Bolivia y Chile. Y muchos otros. Nuestro caso será estudiado por 15 magistrados de diferentes naciones. Es posible conocer sus identidades y nacionalidades, buscando la Corte Internacional de Justicia en Wikipedia. Muchos de ellos terminarán su período antes de que la Corte haya emitido un dictamen, por lo que hay que estar muy atentos respecto a quienes serán los nuevos juzgadores, y de ser necesario, como ciudadanos guatemaltecos, exigir al Ministerio de Relaciones Exteriores que solicite la recusación de magistrados sesgados, como en el caso de que un magistrado sea ingles o beliceño. ¿Qué pasos siguen? Guatemala tiene que presentar su caso el 8 de junio de 2020, y Belice tiene un año para presentar su respuesta. Posteriormente, Guatemala tendrá seis meses para presentar una ampliación. Seis meses después será el turno de Belice, terminando esta fase en junio de 2022. Y tras un período razonable, la Corte emitirá su resolución. Como ciudadanos debemos vigilar y exigir que estos requerimientos se cumplan a la perfección. Durante este proceso, se fijarán audiencias públicas, que seguramente, estarán abarrotadas de asistentes beliceños e ingleses, y sería una lástima y una vergüenza que no haya asistencia guatemalteca, porque denotaría un gran desinterés que consecuentemente, repercutirá en la decisión de la Corte. Así es que sería muy conveniente que los guatemaltecos que viajen en esas fechas o que vivan cerca, pudieran asistir a estas audiencias. Se ha gastado tantos recursos en este proceso, y ha habido tantos guatemaltecos atropellados injustamente por este conflicto, que es muy importante que el Estado de Guatemala se asegure de coordinar comisiones de presencia y una intensa cobertura periodística en cada etapa. ¿Quién representará a Guatemala? Según fuentes diplomáticas, Guatemala ha contratado al bucete francés de Alain Pellet, abogado internacional que ha participado en varios litigios internacionales. Su currículum puede ser consultado en alainpellet.eu. Según Luis Parilla, ex embajador en La Haya, la contratación de Pellet es una magnífica decisión. Por supuesto, como a todo abogado que lleve nuestros casos, es indispensable supervisarle y exigirle. Guatemaltecos, no bajemos la guardia ahora que ya estamos en la recta final de este conflicto bicentenario. Ya falta muy poco para que ambos países alcancen su conclusión. Anexo 1. Magistrados integrantes de la Corte Internacional de Justicia. Magistrados que dejan el cargo en 2027. El presidente de la Corte, Somalia. Francia, Brasil, y Líbano. Magistrados que dejan el cargo en 2024. Marruecos, Estados Unidos, Australia, Rusia, y Jamaica. Magistrados que dejan el cargo en 2021. China, Japón, Eslovaquia, Italia, India y Uganda. Anexo 2. Intentos de negociación para eludir la reclamación de Guatemala. En 1859, se firma el Tratado Aicinera-Huaique en el que Inglaterra ofrece construir una carretera a cambio de los territorios usurpados. La carretera nunca se construyó y en consecuencia, el Tratado quedaba sin efecto. En 1863, Inglaterra ofrece a Guatemala 50.000 libras esterlinas en sustitución de la obligación definida en la cláusula séptima del Tratado de 1859. Nunca se pagó. En 1937, Inglaterra ofrece pagar 50.000 libras esterlinas, en indemnización a Guatemala. En 1991, Inglaterra ofrece pagar 22.5 millones de libras esterlinas luego que el presidente Serrano Elias reconociera la independencia unilateral de Belice, mas no el territorio. En 1997, el embajador inglés en Guatemala oferta 15 millones de libras esterlinas, pago sujeto al arreglo de la reclamación territorial con Belice. Guatemala, apoyemos nuestra lucha de más de 200 años. Exigimos nuestro derecho de ser informados. Gracias. 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 Gracias.